La séptima etapa del Clásico RCN llegó a Valledupar, fracción que fue ganada por el español Óscar Sevilla. Los pedalistas recorrieron 198.3 kilómetros, iniciando en el municipio de Pailitas hasta la capital del Cesar. Es la primera vez que un evento deportivo de esta magnitud visita la capital mundial del Vallenato. Toda la vida es la ilusión, las ganas, el sueño que tengas, conforme a las cosas, llevo las cosas con mucha ilusión. Me siento privilegiada de la vida, feliz de la oportunidad que me da la vida, de tener amigos, de poder disfrutarla. Así mismo, el pedalista Jonathan Ospina, quien llegó de segundo en etapa, reconoció lo duro de la prueba por la alta temperatura que se vivió en las carreteras del Cesar. Etapa con mucho calor, bastantes kilómetros, y bueno, con un embalador demasiado fuerte que Sebastián Molano. Intenté sorprenderlo un poco de lejos, pero creo que en este momento está imbatible. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad.